Vamos a hablar un poquito de fútbol, vamos a volver a hablar un poquito del torneo regional federal amateur y vamos a hablar lo que yo siempre digo que Villacubas, el Esportivo Villacubas, es un enorme generador en algunas ocasiones de cosas buenas, en algunas ocasiones no tan buenas pero nunca pasa desapercibido nada de lo que haga el Club Esportivo Villacubas Este forma parte de la historia del Esportivo Villacubas Y saben ustedes que también ya está arrancando con la pretemporada para ir de caras a un torneo regional federal amateur que lo va a tener como protagonista En línea está Gastón Grimas, que es el técnico Gastón, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan te saluda Hola Juancito, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ustedes y para la audiencia y bueno, déjame saludar a toda la gente de Villacubas por el día del cumpleaños del Club Así es, usted lo dijo Y hace algo que no puede pasar desapercibido ni mucho menos Gastón, querido, hace un tiempo largo que no hablábamos, ¿no? Hace bastante, sí Sí, sí Bueno, mirá, esto ahora de ponerse en marcha para el federal nos viene bárbaro para charlar un ratito quiero que me cuentes ¿Qué pudiste charlar con los dirigentes en aquel momento cuando te confirman la continuidad para este federal? Bueno, un charlado con los dirigentes es la intención de armar un plantel de jerarquía para poder estar ahí y pelear el ascenso que creo que Villacuba, por lo que es el club y por sus tres, se merece Así que bueno, la intención es esa, así que estamos trabajando con el tema de los esfuerzos de sumar gente, que nos dé, nos dé la artista del plantel y obviamente que venga a sumar obviamente con la base que tenemos nosotros que son los chicos que han logrado esta plaza al federal así que vamos a trabajar todo en conjunto para para que las cosas hagan de la mejor manera Seguro De ese plantel que vos decías que son los que ganaron esta posibilidad ¿Se quedan todos? ¿Hay algunos que se van? ¿Qué sabés de eso? No, la intención es que se queden todos Hugo estaba hablando, creo que ya estaba ayudando a la continuidad de todos los chicos que estuvieron en el campeonato pasado Bueno, eso es una buena base, ¿no? Sí, 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 una buena base y bueno, como te dije recién jerarquizarlo con gente que se sume bueno, ahora se sumó Brandon un chico que lo venía siguiendo hace bastante y me agrada un montón y bueno, y con Juan Cruz también que creo que es un chico uno de los mejores delanteros que hay en la capital y bueno, con Juan Cruz he hecho al lado antes de que llegue a un acuerdo le he contado mi forma de trabajar a ver si se adaptaba y si estaba de acuerdo para trabajar conmigo y bueno, me ha dado su palabra así que por eso lo hemos sumado ¿Cuántos refuerzos más hacen falta, Gastón? Y bueno, estamos pensando por ahí traer obviamente un arquero sumar un arquero sumar uno o dos centrales y bueno, obviamente sumar dos delanteros pero hay dos nueve de área que por ahí estamos no contamos hoy en día lo tenemos a Gabriel Lucca nada más entonces la intención es sumar dos delanteros de área también Profe, buenas noches Javier Carrizo lo saluda ¿Cómo estás Javi? Buenas noches Bien, buenas noches Nos comentaba anoche Juan Cruz que usted le había dicho que la idea era a ver, armar un plantel joven joven con mucho talento le pregunto si también es importante para usted sumar dos o tres quizás nombres de experiencia teniendo en cuenta lo que es la competencia Sí, obviamente por ahí la experiencia también trabajando con los chicos ayuda mucho pero bueno creo que Juan Trejo es un chico que tiene muchos federales ya en su espalda que es un chico de experiencia en margen de su juventud Lucas Romero igual así que por ahí la experiencia la tenemos sí me gusta por ahí tener un plantel joven porque hoy en día creo que lo que es el fútbol se necesita intensidad se necesita que los chicos adopten rápido el mensaje así que bueno esa es la intención pero sí por ahí queremos sumar por lo menos más que todo en lo que es la base del plantel hay gente con experiencia Gastón querido ¿cómo le va profe? Darío Luján los saluda ¿cómo está profe? muy buenas noches bien, bien, bien contento obviamente por el logro que muchas veces hemos hablado en alguna oportunidad y decían tener de nuevo esta gran posibilidad de poder jugar un torneo tan importante como es el Federal Amantel y nada más y nada menos que en Villacuba ahora yo me pregunto Gastoncito ¿vas a traer refuerzos de jerarquía desde algún otro punto del país? Sí, estamos viendo tratando de de ver si podemos traer por lo menos tres o cuatro chicos de afuera que nos den esa jerarquía que es de la que hablo y bueno sí, también contento por esta oportunidad que me dio la dirección de poder continuar en el plantel bueno, uno está haciendo todo lo posible bueno, con el cuerpo técnico para para estar a la altura del hotel federal y más que todo acá en Villacuba Gastón, ¿cuándo llegarían esos refuerzos? o digamos ustedes arrancan el lunes, ¿no es cierto? Sí, el lunes Bien pero todavía no con los refuerzos algunos locales sí, ya los que ya tenés confirmados pero todavía faltarán tal vez un par y algunos de afuera ¿cuándo te gustaría tener ya el plantel completo? Y bueno, ya hablando con los profes y el cuerpo técnico la intención es tratar de que todos estén un mes antes para adorquilar la idea del juego que uno tiene y bueno y trabajar de la mejor manera pero hay algunos chicos que tenemos en vista bueno, que están en competencia ahora pero bueno la intención es esa que se puedan sumar como mucho un mes antes En lo personal Gastón ¿cuánto significa en tu vida esta posibilidad? Teniendo en cuenta que Villacubas es un equipo que juegue lo que juegue siempre te exige Sí, bueno la verdad que muy linda como dije anteriormente sé que que tengo que estar a la altura por lo que es el club y para eso bueno, como por ahí les digo siempre trato de de seguir estudiando seguir capacitándome para tener nuevos conocimientos porque bueno acá uno no se puede quedar con con lo que logró siempre tiene que seguir estudiando y capacitándose para para tener nuevas herramientas para los jugadores Sí, en lo personal Gastón ¿sentís que el campo de juego del del Estadio Provincial Bicentenario va a colaborar más o menos con tus planes con los que tenés visto en mente? Sí, sí la verdad bueno la última vez que jugamos en el estadio es un puesto muy lindo donde se puede jugar jugar por el piso como a uno por ahí le gusta jugar a uno o dos toques que por ahí en la liga se complica porque hay que hacer tres controles o dos controles dos tiempos y se complica así que en el Estadio por ahí la intención es que las cosas salgan de la mejor manera Gastón si bien vas a tener una variante importante porque bien lo decíamos y sabemos la magnitud de este torneo ¿cuál va a ser la idea de Gastón Grima? ¿cuál va a ser la idea de Villacuba? ¿tener alguna impronta para este torneo? teniendo en cuenta que acá por ahí el perder un partido como que ya te condiciona de alguna forma ¿cuál va a ser la idea? ¿qué es lo que se va a encontrar la gente de Villacuba? La idea es la que veníamos trabajando bueno más que todo creo que se notó en los últimos tres partidos que jugamos donde tuvimos mucho orden entonces creo que eso es lo fundamental para como decimos porque acá si se pierde un partido se empiezan a complicar las cosas entonces lo principal es el orden y bueno obviamente lo que por ahí a mí me gusta siempre es esa intensidad esa recuperación de la pelota rápida la recuperación tras pérdida y bueno y tener un equipo intenso que sepa encontrar los espacios así que bueno es la idea del juego que vamos a tratar de inculcar en el plantel lo último lo último lo último para preguntarte y decirte en qué modificó en qué cambió en qué mejoró Gastón Grima de este tiempo a esta parte por decirte en este torneo porque hay que estar en tu lugar soportando todo lo que soportaste en este torneo local ¿no? sí la verdad que bueno por ahí en el campeonato fue muy irregular tuvimos buenos partidos por ahí siempre recalco el partido que habíamos hecho en el campeonato con policial donde tuvimos muchas ocasiones claras y no se nos dio y terminamos poniendo 2 a 0 entonces uno se fue dando cuenta de algunas cosas después en los últimos tres partidos del Petit modificó el sistema y creo que nos dio resultados entonces uno va aprendiendo y gracias a Dios pudimos coronarlo con esa gran final que creo que va a quedar por ahí en la historia así que gracias a Dios uno se va dando cuenta porque uno por ahí tiene una idea y también tiene que saber que no es el dueño de la verdad entonces por ahí hay que ir modificando las cosas y uno está para eso y por eso es por ahí la cabeza del grupo donde tiene que estar pensando constantemente yo por ahí soy muy apasionado de esto y estoy constantemente pensando cómo puedo mejorar tal y tal cosa cómo puedo trabajar por ahí hasta algunos trabajos los invento yo para mejorar así que bueno uno está constantemente metido en lo que es Villacuba porque creo que Villacuba demanda eso no seguro no cabe ninguna duda decíamos en el arranque Villacuba siempre es noticia a ver por ahora es la última pregunta Gastón por ahora por ahora es Ferro es Villacuba los que están en el federal por la liga catamarqueña me refiero te gustaría en lo personal que esté San Lorenzo o te da lo mismo no que esté nosotros sabemos que el rival que enfrentemos tenemos que ganarle y en el federal para lograr el objetivo hay que ganarle a todos así que que esté sabemos que tenemos que hacer las cosas bien seguro Gastón querido un abrazo grande éxitos para el comienzo de esta pretemporada muchas gracias y bueno y saludo a todos ahí en el mes un abrazo grande buenas noches Gastón Grima el técnico del deportivo Villacubas charlando un ratito con nosotros Botineros Diario el programa que te marca la cancha Botineros Diario Botineros Diario